El inicio de este gobierno de la República ha sido muy controvertido, por lo menos en las redes sociales. Y así hay quienes continúan teniendo fe y esperanza en ese gobierno, pero también quienes exhiben su animadversión en contra del presidente. A final de cuentas, todo esto es parte de las reglas de operación de la democracia que tenemos. Sin embargo, es muy importante delimitar los alcances que deben tener las críticas en contra del presidente. Es fundamental generar conciencia de que coexisten dos entidades en la presidencia de la República. Una es la institución presidencial como tal y es muy importante diferenciarla de las características, perfil y circunstancias de la persona que ocupa el cargo. Debemos entender que la investidura presidencial genera una autoridad moral que respalda a las instituciones y su autoridad. Sin embargo, no son lo mismo porque las personas cambian y son renovadas cada seis años, pero la institución presidencial permanece indefinidamente. Por tanto, es necesario respetar la investidura presidencial y no mofarnos humorísticamente en redes sociales de quien detenta el cargo, para no lastimar la imagen de la institución presidencial y así proteger su autoridad moral. De no hacerlo, veremos cómo se iniciaría un desgaste político que podría llevarnos a vivir la ley de la selva, donde grupos radicales actúan en las calles argumentando no creer en las autoridades. Por ello, hay que pensar bien cómo debemos interpretar las críticas. ¿Y usted cómo lo ve? ¡Gracias!